Mejor poquita ropa. Sí, sí, ya ven que de pronto este tipo de revistas les llama la atención a las mujeres muy maduras. Pues ya recibió, podría ser para el mes de enero, quién sabe. ¿Cuál es la del... ahí está? La del Bunny Bunny. Vamos a escucharla, a ver qué nos dice. Muy bien, vende. A pesar de que hace unos años, Lucía Méndez aseguró no posaría desnuda en una revista, argumentando que ya no estaba en edad para hacerlo, parece ese criterio podría cambiar. Ante las posibles ofertas de una publicación para caballeros, que está interesada en que Lucía pose como Dios la trajo al mundo. No lo descarto, nunca hay que decir nunca, nunca. Pero la duda inquieta a Lucía Méndez. Posar desnuda es algo que no está en los planes de la cantante, pese a la jugosa oferta que recibió. Yo soy una señora madura, respetable. ¿Cómo voy a salir yo ahí enseñando todo hasta el apellido? Pero muchos quisieran el cuerpo de usted. No, yo lo sé, pero inclusive me dijeron que iba a ser muy elegante, que no se iba a ver nada, súper cuidado, que iba a estar el fotógrafo de mi vida, que es Uriel Santana, que todo iba a ser perfecto y que aparte varios ceros. Impresionantemente bien pagado. Y ante la insistencia de que si los ceros no le hacían cosquillas, Lucía así contestó. No sé si me interesa enseñar, no sé, no sé, estoy dudosa, muchas gracias, me siento muy halagada. Lo tengo que pensar, no sé. Aquí en Hoy, Alberto Hernández. Pues mira, les llama la atención las maduritas, no importa si hay defectitos, porque para eso está el Photoshop. ¿Sabes qué? A nosotros los hombres... Si hemos visto unas jovencitasitas que las conocen más bien. Oye, las mujeres maduras de verdad... Mejor bien bebidas. No, pero espérame. La mujer madura de verdad es increíblemente sexy. Sí. Además, con mucha experiencia. Pero no sabe nada. Ni del sur ni del norte. ¿Por qué? No sabe nada. O sea, son nada más así sugestivas. Una cosa así. Oye, pero yo creo que Lucía está bien conservada, ¿no? Sí. Oye, claro. Lleva años bien conservada. Como tiene mucha clase y todo, mejor. ¿Será que sí lo debería hacer? Yo creo que no. Bueno, si se trata de... Yo creo que, claro, a su imagen tal vez no le va a hacer... Yo creo que ya está más allá de eso, Lucía. Oye, pero pues que enseñe. Yo sí la vería, yo sí la vería nomás por ver a ver cómo está. No, yo también la vería. O sea, todo lo vería. ¿Qué? A ver cómo está la cosa, pues. Oye. Yo voy a quitar el caso de Margarita Gralia, que posó más o menos a la edad de Lucía Mendes, tuvo un súper éxito. Tenía un cuerpazo, yo lo sé. Sí. Sí, sí, no. Pero existe el Photoshop. Sí, claro. No, pero no es por el Photoshop. Yo creo que por la carrera, por su historia, yo siento que no sería como un acierto. Creo. Y ahora yo, ¿yo qué? No. Mira, a veces hay buen billete. ¿Cómo se va a poner a Andrea Legarreta? No, yo creo que tampoco sería un acierto. Oye, tu número se vendería mucho. Muchos ceros, mija, muchos ceros. Pero no sería un acierto. Sí, sería como uno de esos, dejándolos a los caballeros. Yo no la dejo, punto. Lo que sí será un acierto. No, yo no la dejo. No, yo no la dejo.